Oh 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 oh, te beses, te beses, te beses en el Mundial, Venezuela Queda Del Piero, oh Gilardino que no puede, queda Pirlo, Pirlo, Pirlo para la victoria, por la final, Pirlo tocó el medio, por la victoria, gol, el Grosso, gol Gol de Italia, de Italia, de Italia, de Grosso ¡Venezuela! ¡Brasil 2014! ¡Llegó! ¡Fútbol! ¡Fútbol! que somos nosotros y la gente se va a llenar de regocijo cuando vea esa imagen en pantalla y va a ver el elenco disfrutando de la música y seguramente todos los que están allá en casa lo van a disfrutar y van a estar bailando con nosotros, van a sentir eso que nosotros sentimos. Como dice nuestro jefe, el presidente del canal, estamos en familia, somos un equipo y vamos a demostrarlo en pantalla. Utilizamos mucho aquí, la técnica que utilizamos en esta grabación fue los contrastes, utilizar lo que mucha gente de repente lo toma como errores en la televisión, nosotros lo agarramos, los acogimos, los flares, las aberraciones cromáticas, los fuera de foco también fueron parte como de la técnica que nos ayudó a hacer las disolvencias porque esto también en unión con el director, el camarógrafo, el operador de audio, la gente de utilería, la gente de maquillaje que también estuvieron con nosotros para arriba y para abajo hicieron que saliera eso que ustedes van a ver en pantalla y que van a disfrutar seguramente y bueno, pusimos un granito de arena todo lo que estamos acá para que, bueno, como dicen por allí, en familia. Son 32 equipos que vamos a presenciar en Brasil 2014, por lo cual yo no creo que hay equipos favoritos porque cada uno va a hacer su trabajo ayudado, trabajo de equipo, ¿no? Pero sin duda alguna vamos a ver a Cristiano Ronaldo, a Lionel Messi, a Neymar que se perfila como el gran protagonista de este Mundial por ser en su país y por ser una de las máximas estrellas del fútbol europeo. Además de eso, recordemos que Neymar de Brasil fue el gran jugador de la Copa Confederaciones realizada hace un año, venciendo a la campeona Mundial España, quien es la actual que va a defender ese título y que también cuenta con grandes jugadores como Iniesta, como Xavi, como Iker Casillas, muchas estrellas que usted va a vivir por la televisora venezolana social, sin olvidarnos de los latinoamericanos. Colombia tendrá a James Rodríguez de no estar Radamel Falcao por lesión. Uruguay va a contar con Luis Suárez, lamentablemente Ecuador no va a poder contar con el Chucho Benítez, quien falleció en plena acción en un partido de fútbol, pero Argentina contará con Lionel Messi, así que van a ser muchas de las figuras. Está Medmit Ozil en Alemania y va a ser importante la gran gama de jugadores jóvenes que se van a destacar en este Mundial de Fútbol, porque también hay que recordar que siempre, y tiene una particularidad en estos Mundiales, se premia al jugador sub-21 y siempre hay jugadores jóvenes que se destacan en este Mundial para brillar en las mejores ligas del mundo. Eso, usted lo va a vivir por la televisora venezolana social o nuevos protagonistas del fútbol mundial, lo va a vivir con nosotros por la pantalla de TV. Hay mucho de qué hablar. Hay que hablar de Mauricio Icardio, de Argentina, de Julian Drexler, de Alemania, de Memphis, en el jugador holandés, de jugadores bastante jóvenes, pero que ya se forman con bastantes luces en lo que es el balompié a ese nivel, al nivel mundial. Sobre todo también hay que destacar que Neymar, jugadores como Neymar, son jugadores jóvenes que apenas van a disputar su primer Mundial y que todos los focos van a estar detrás de ellos. Nosotros también lo seguiremos por aquí, por la pantalla de la televisora venezolana social para lo que es el fútbol. También vivir la gran rivalidad de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi que va a ser importante puesto que Messi está buscando el único título que le falta que es ganar con Argentina. Los argentinos, su público, piden a gritos que Lionel Messi consiga alzar el trofeo y con ese elegirse un poco y ganarle un poco la rivalidad que tiene con Cristiano Ronaldo en el mundo del balompié. Sin embargo, no podemos olvidar la figura de Neymar que es el país anfitrión y el máximo favorito, aunque como decimos no hay favoritos puesto que en los cuatro últimos Mundiales, recordemos que Japón-Corea 2002 ganó Brasil, en Alemania 2006 ganó Italia, en Sudáfrica 2010 ganó España y ahora hay que ver quién va a ganar Brasil 2014. Siempre ha habido un ganador diferente y es lo importante, lo bonito del fútbol, la variedad de estrellas que hay, la variedad de jugadores y la importancia que es que usted lo viva por la televisora venezolana social. El Mundial de Fútbol, un evento tan majestuoso, nos toca transmitirlo, tenemos la dicha de poder transmitirlo y ahora el reto es cómo lo hacemos, qué le damos, cuál es el toque nuestro, qué es lo especial. Y si bien en esta oportunidad en el Mundial de Fútbol Venezuela no va a estar presente, pero vamos a tener representación de nuestro cono sur, va a estar Colombia, va a estar Ecuador, va a estar Argentina, Brasil como equipo CED y también va a estar la representación de Uruguay.